¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Preparad las armas! Un saludo para el abuelo Tony Montana, me encanta que el abuelo de los carreros, ¡Aplausos! Un saludo para el abuelo de los carreros, ¡Aplausos! Muy buenas señores, venidos a caer el abuelo Tony Montana ¿Qué tal Excel? Feliz años ¡Qué rico! ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Aplausos! Ante todo, ¡Feliz año! Estamos de vuelta, ayer jugué solito, será porque era fin de año, hoy es año nuevo Y... un abrazo chicos ¡Axel! Muchos besitos, un fuerte abrazo, te deseo feliz año de todo corazón amigo mío Querido suscriptor Ayer estuve con quien estuve que me saludó, creo que era... Chileno de Jota, que se pasó, Julito Pero bueno, es normal, todo el mundo está de fiesta y tal Y hoy, antes de hacer el gameplay de todos los días A las dos y media, sí, porque ahora es la una y media Pero bueno, voy a jugar una media horita, una hora Este Prince of Persia, el alma del guerrero Que tiene más de 8 o 10 años Y tenía ganas de volver a... A meterme en la piel de este príncipe De este Prince of Persia Que tanto nos dio... Muchas horas de juego El Prince of Persia 1, 2, 3... Y este alma del guerrero, muy muy bueno Creado por la compañía Ubisoft Y que tantas horas nos hizo pasar En aquellos tiempos de la Playstation 2 Y comienzos de la Playstation 3 Así que... Tenía ganas de recordarlo Y nada, pues... Como otros 300 juegos que tengo por aquí Que iremos subiéndolos poquito a poco Y, por supuesto, los terminaremos todos Un fuerte abrazo Axel Por pasarte por el canal Son Goku, también que ando por ahí Chen, que luego vendrá más tarde O Starplay, alguna gente de esta Pero ahora yo quería, pues, jugar un ratito a... A este alma del guerrero De Prince of Persia Pues nada Año nuevo, vida nueva De buen rollete Así que... Pues nada, comenzamos Vamos a ver Vamos a ver... Vamos a ver... Que hay que hacer aquí Porque yo no me acuerdo ni de los controles Ya me han quitado media vida Bueno caso Esto me acuerdo Vale, muy bien Bien, bien Cuadrado, vale Vale Uh, uh, uh... Vale... Ah, bueno, no has perdido facultades Tutorial de armas Mantén pulsado R1 Ah, esto es para parar Vale... Ah, esto es para parar Vale... Cómo me están sacando vida, tío Qué guapo es, ¿no? Vamos a bajarlo un poquito Así, un poquito Porque se oye muy alto el juego, ¿no? Qué recuerdos, eh Qué recuerdos Ah, vale Vale, o sea que 3 Es para tirarlo, vale Vale... Vale... Y una... A ver... A ver... A platicar... Fue muy bien... Vale... Vale... Eh... Tutorial de armas simples Muévete hacia un enemigo Pulsa... Eh... Venga, vale ¿Para dónde vamos, ahora? Madre mía Qué recuerdos de juego No sé para dónde tengo que ir... Me estoy quedando sin vida... No sé para dónde tengo que ir... Me estoy quedando sin vida... Tengo que aprender... Tengo que aprender... Hace mucho que no juego a este juego... Por lo menos 10 años que no juego a este juego, eh... 10 años por lo menos... A ver... Si se escucha mal... Si se escucha mal... O lo que sea... Pues me lo decís... Vale... Eh... Me han te embulsado, eh... Reuno... Para beber agua... Ah... Recarga... La vida... El agua... No me acordaba, eh... No me acordaba... La música mola... Mazo... La banda sonora, tío... Vamos a subir un poco, que me gusta... Vamos a subir un poco, que me gusta... ¡Vale! Vale, para qué junto a tu lugar... Vale... Vale, vale, vale... Ah, que guapo Que bueno Como mola, eh Vale, ya está, ya está Es muy Muy interesante Después de haberte pasado el príncipe Las arenas del tiempo Las dos coronas O O el tres, que no me acuerdo como se llama Bueno, llega este alma del guerrero Que es muy, muy, muy bueno Tuvo mucha, mucha fama en aquellos años Creado recorreros por Ubisoft Al igual que otros títulos Me dio tanta fama a esta compañía Vale Vale, que subí para arriba No llegaréis con vida a la orilla Por vuestro propio bien Os conviene que no Hostia, es dura, eh Ahora que dura es ¿Y vos os consideráis un experto espadachín? Y no es la tía ¿Qué dura es la cabrona? ¿Qué dura es la cabrona? ¿Qué dura es la cabrona? ¡Borra, chaval! ¡Me han matado! ¡Qué tío! Este es muy fuerte ¿Ya me han matado? ¿Para qué coño cojo en los juegos? Difícil, tío ¿Por qué? Tenía que haber cogido normal, tío Fácil No se da para ver la aventura Bueno Tutorial de movimiento Van de pulsador Reuno para que veamos Acá vamos Como moda la música, tío Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? A ver si ahora podemos Tantos contra mí Y sigue siendo fácil ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nosとか irá por ella! ¡No, no, no! ¡Y...! ¡No, no, no! Nos toca ir a por ella, ella está ahí esperando Vamos a por ella No llegaréis con vida a la orilla Espero que no me mate esta vez Al menos le quitamos un poquito Tranqui, tranquilo ¿Cómo? ¡Holo! ¡Eh, eh, eh! ¡Estás quedosa! ¡Holo! ¡Viva! Es dura, eh, la cabrona Es dura Bien, vamos bien, eh ¡Hala, hala! ¡Qué hijo de puta! ¡Hala, hala! ¡Pero escápate! ¡Abuelo! No conseguiréis ni nada ¡Bien! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! Pero tío, a ver, ¿eres tonto? ¿eres tonto, tío? ¿Pero por qué te separas, gilipollas? ¡Bien! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Venga, venga! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vale! ¡Toma! Parece que la emperatriz se ha sobreestimado La emperatriz Bien Esa primera vez me mató A ver ahora, qué guay, ¿eh? Es donde se crearon las arenas El lugar del que el Marajá robó el reloj de arena ¿Y si pudiera llegar hasta esa isla? Se dice que el Marajá halló portales a través de los que se podía retroceder en el tiempo Retroceder en el tiempo ¿A dónde se crearon las arenas? Ocurrió algo terrible cuando nuestro ejército viajó al Palacio del Marajá ¿Allá hacéis las arenas del tiempo? Aún peor Las abrí Aquel que abriera las arenas deberá morir Me vi forzado a matar a los que luchaban a mi lado A mis seres queridos Pero ahora os persigue una bestia imparable Por primera vez en mi vida Tengo miedo Y vais a morir Utilicé las propias arenas para hacer retroceder el tiempo como si nada hubiera pasado Esa bestia El Tahaka es el guardián de la línea del tiempo Vos debéis morir Por eso os atrapará y se asegurará de que afrontéis vuestro destino Prefiero intentarlo a esperar sin más a la muerte Qué locura Aunque lograrais llegar a la isla Tendríais que enfrentaros a la emperatriz del tiempo Retrocederé en el tiempo E impediré que se lleguen a crear las arenas Si estas no existen El Tahaka no tendrá nada contra mí Id pues mi príncipe Pero sabed una cosa Vuestro viaje no acabará bien No podéis cambiar vuestro destino Nadie puede hacerlo Qué bueno Qué bueno Cargando Pues hace por lo menos que no jugaba este príncipe Pero será el madre del guerrero 10 años por lo menos Poquito a poco le iremos subiendo Ahora vamos a jugar media horita Una hora como mucho Y luego haremos el gameplay que hacemos siempre a las 2 y 9 Es la 1.42 Y ahora me apeteció a jugar Cada día os voy a sorprender con un juego nuevo Vamos allá Las espadas no están No tenemos espadas No tenemos nada Solo tenemos un palo Este comienzo del Espíritu of Persia El alma del guerrero Un troceo Y este Espíritu of Persia del alma del guerrero Esta primera parte va a ser como una especie de tutorial Que nos va a decir cómo podemos Empezar a manejar al personaje Cómo podemos desarrollarlo, etcétera, etcétera Yo no me acuerdo mucho, ¿vale? Tutorial Cámara Usa el joystick derecho para mover a la cámara Vale, muy bien Pulsa R3 para centrarla Muy bien Muy bien, vale Vale, estupendo Mi tripulación Perdida Contra la descansación oscura Contra la descansación oscura Contra la descansación oscura Contra la descansación oscura Parece que es un plataformero Bueno, nos sigue enseñando, ¿de acuerdo? Coquito a poco nos va enseñando Aquí quedaron los barcos hechos una mierda Vale, vamos allá Vamos a centrarnos en el videojuego Y a ver ¿Qué tal está? Vale Vamos a ver Emociones Sonido Está todo a tope Vale Vale Vamos a hacerlo así Mientras que se me escuche bien Lo del mapa no sé cómo va a haber Playa presente Playa presente Es grande, ¿eh? Llega la entrada de la fortaleza presente Fortaceta Vale, para ver el mapa directamente Vale Vale Vale, vamos a ver Tenemos un palito, ¿eh? Como arma, de momento Hemos encontrado Hemos encontrado un palito Tutorial de movimiento Corre hacia un saliente Y pulsa X Vale Vale Bien Tutorial de movimiento Pulsa X para saltar Vale Muy bien Vale Mantén pulsado R1 cerca de una fuente Para beber agua Y recuperarnos la salud Vale, está bien Muy bien ¿Quieres guardar la partida? No Acabamos de empezar De momento no Uy, uy Que me caigo Vale, subimos Vale Ah, se puede Se puede Ah, vale Ah, vale Estupendo Vale, vale, vale Y X subiendo Vale 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 Vale, muy bien Interesante, ¿eh? Corre hacia un saliente Y pulsa X para saltar Vale Vale Ok ¿Ya me he muerto? ¡Ja, ja! Se ha quedado bugueado Me he muerto Vale, vale, vale Vale Tengo que aprender Tengo que aprender Venga, vale Yo me lo pasé hace muchos años, ¿eh? Me lo pasé hace muchos años Pero después de tanto tiempo A ver Pues mola volverlo a jugar Vale Vale, las fuentes parece que hacen como un punto de control Vale, estupendo ¿Sigues por ahí, Axel? Me gusta Me gusta cuando estás por ahí Al igual que Chene Luego vendrán Luego más tarde Onda Esto sí lo recuerdo Vale Bueno, vamos paso a paso Bien Vale Tutorial de movimiento Mueve el izquierdo Hace Vale Para esto más que nada Es tutorial Para que aprendamos a manejar el personaje Bien Tutorial muy bien Mueve el joystick izquierdo Hacia un hueco Y pulsa Y pulsa X Para saltar de este exaliente Vale Vale Vale, muy bien Lo estamos haciendo muy bien Vale Tutorial de cámara Pulsa L2 Para activar la vista panorámica Ah, vale Ok Interesante Superinteresante Vale Pulsa R1 Para subir ¿De acuerdo? ¡Hala! ¡Papá! ¡Tío! ¡Tío! Asqueroso Venga, a ver Oye Tengo que subir ahí ¿No? No idea ¿Qué hago? Ah, la vista panorámica Vale Vale Supongo yo que es así ¿Y ahora? Ideas, chavales No sé lo que tengo que hacer Por el momento No sé lo que tengo que hacer Tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí Tengo que aprender, tío Ah, que es por aquí Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, es por aquí, tío Tito de movimiento Tito de movimiento Sube y vuelve a intentarlo Vale Vale A ver, a ver A ver, abuelo Vale Para correr una pared Ah, vale Corre junto a ella Y mantén pulsado el reúno Ah, vale, 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 vale Vale Pero deja que se acerque primero Ese pajarraco Vale Ah, tío Vale Muy bien Estupendo, abuelo Vale Si platicamos una vez más Pajarito ¡Va, pajarito! Ven aquí, pajarito Vamos, pajarito Vale Vale, tenemos que ir allá arriba Tutorial de cámara Pulsa R2 Para activar la vista De primera persona ¿What? ¡Ay, qué guapa eres! ¡Columna! Supongo, ya ¿Qué hay que tirarse para aquí? Amigo ¡Qué bueno, chicos! Ahí hay columna Ah, sí, sí Hay columna ahí Ahí hay columna Vale Estupendo ¿Qué es esto? ¿Un cofre? ¿Qué es esto? Nueva imagen desbloqueada Tenemos una imagen desbloqueada Chavales Muy bien Esperemos que sea de bien ¿Ve? Tutorial de movimiento Corre hacia la puerta Impulsa X para rodar Ah, vale Ah, muy bien Muy bien Pues por el momento Muy bien Muy bien Por el momento Sí Sí Por el momento Vamos muy bien Sí, hijos Mira que escaloncitos más bajos Está chulo Tutorial de movimiento Para recorrer una pared Corre junto a ella Vale, esto sí lo sé Vale, que antes me lo enseñaron Uy, qué bonito Spider-Man Vale Hostia, esto tiene muchas Tutorial de movimiento Para recorrer una pared Corre junto a ella Y mantén pulsado ¿Pero para esta parte O para esta? ¿Por aquí? No sé Vale, de acuerdo Sí, señor Me sale O a la primera Chicos No puedo Tengo un cencerro Yo soy Un cuerpo al cencerro ¿Qué ha dicho? Dijo, estás como un cencerro No sé Vale Tenemos vista de pájaro Vista de pájaro, chaval Vista de pájaro Soy tú y yo Te veo desde arriba Bien, sigamos Me da hipo Porque he cenado Como he cenado Me ha dado hipo Vale, ahí está la puerta Pulsa el botón Select Para ver el mapa Muy bien Entrada de la fortaleza presente Muy bien, hijo ¿Y ahora qué hago? Llega la entrada De la fortaleza presente Tengo que subir ahí Tengo que subir ahí Mira la música Mira la música Como mola la banda Soledad Los movimientos están muy bien ¿Cuál es lo que pasa? ¿Cuál es lo que pasa? ¿Cuál es lo que pasa? Vamos Sé que estáis ahí Dejaos ver En el lugar del que yo vengo Damos la cara Y si el enemigo está desarmado Le ofrecemos una espada Matadle ¡Vamos! Por fin ya tenemos una espada Has conseguido espada de araña Esta antigua espada Es común en la isla Úsala en un ataque de tres combos Cuadrado, cuadrado y cuadrado Para ejecutar el combo No, 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 no Quimen y cuenta Mi Mi El 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 Voy a ir por ahí. Esta música es de Marruecos Soy el rey del mundo Vale, vamos detrás de ella Por si acaso Por si acaso, por si acaso Voy a morir más veces Me acuerdo de esta pantalla Me acuerdo de esta pantalla Venga tío, sube Muy bien Muy bien Muy bien Muy mal, eh Muy mal Vamos a ver Volveré a intentarlo No pasa nada, game over Si aquí no hace falta Que le echemos un euro a la máquina Si esto es gratis Vamos a ver. El hombre-pájaro. El hombre en dos pájaros. Va parado, ¿no? Este movimiento es muy discloso. Corre mientras podamos. Corre mientras podamos. Lo mejor ha seguido. Y se ha ido a otro sitio. Allá arriba se ha ido. Tenemos que ir detrás de él. ¡Oh, qué malo que es! ¿Y ahora qué? No lo sé. ¡Ah, vale! ¡Ah, qué guay! Me sorprende vuestra demostración. ¡Ah, qué guay! ¡Ah, qué guay! ¡Qué guay con él! Pero lo estamos haciendo muy bien. Él también pala, ¿eh? Ahí ya me quedo. ¡Qué guay! Bueno, cagaz, ¿dónde se ha ido ahora? Allá arriba. Tenemos que seguir. De pena que hayas caído tan fácil Muy tonto Pero que muy tonto, muy tonto Eres muy tonto, abuelo Muy tonto Eres tonto Esto me lo he hecho de otra forma No pasa nada Lo volvemos a hacer Tú tranquilo, no pasa nada Vamos a intentarlo otra vez Se puede Intentarlo para nada es tontería Vale, vamos allá Hay que ir persiguiéndolo Por toda la mazmorra esta Ir quitándole vida Poquito a poco Adiós, amigo Vamos a quitar de toda Sí, sí, sí Toda la vida Se va para allí Muy bien Podemos escucharlo La vista de pájaro nos ayuda mucho Eso es Muy bien Debéis esforzaros más Si queréis serme Mira la voz que la pesta Mira la voz que la pesta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tranquilo 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 No, para atrás, no, abuelo Para adelante No, para atrás 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 Mira el caberazo como contra Me estoy casando No es tonto ni nada No es tonto No es tonto Pero yo también sé Yo también sé Ya te puedes ir para acá Venga, tira Aparla No, a ver Ya sube Y ahora ¿Y ahora para dónde? No lo sé Tengo que mirarlo Amigo Tenemos que saltar A este Míralo dónde está el cabronazo Pero ya lo vamos Ya lo vamos entendiendo, ¿eh? Ahora hay que tener mucho cuidado Porque nos puede tirar abajo Hay que hacerle eso Hay que hacerle ese movimiento Si no, no podemos con él Mira, pero ya se va Ya, ya va Se va enfadando Se va enfadando Se va enfadando Muy bien Muy bien, muy bien Te mostro Te mostro, yo, ¿eh? Muy bien Vale, hay que abrir esta puerta Y parece que esto es un botón Y se abre la cinta Muy bien, estupendo Me gusta esta musiquita Me gusta Diez años que tiene este juego O a lo mejor un poco más No me acuerdo Pero entretiene bastante Bastante entretiene Está muy bien Acabamos de empezarlo Estamos contentos Nos han matado como tres o cuatro veces Pero va, va, va Muy bien Hemos dicho que antes del juego Antes de que haga el directo El de siempre El de las dos y media de la mañana Pues vamos a jugar este Prince of Persia El alma del guerrero Que tantos recuerdos me trae Vale Entonces Vamos a ver Por aquí va Estaba por la tela Como si fuera Robin Hood No hay música Que a mí me gusta la música Que me ha dado con todo el garrote en la cabeza Bueno pensé que era una espada Como en las de God of War Pero nada Estamos Esto es grande Esto es grande Hijos Esto es grande No sé que tengo que hacer Por si viene Por si viene Muy bien Esto es por si tengo por aquí Algunos enemigos Me rodean Y me engancho aquí Y les doy A la piñata A la piñata Que les pido Vale A ver Perdón Tengo que ir Esto es grande Repito Esto es grande Esta pared No es de cartón Esta pared No es de cartón Vamos a ver Aquí lo voy a bajar un poco El juego Os oye muy bajito Mi voz se escucha muy bien Digo yo Vale Permíteme Muy bien Hay que subir No que te caes Al abismo ¿Qué hay que hacer Aquí No sé No sé No lo recuerdo Esto yo no lo recuerdo Uy Que rabia Por Dios Vale Vamos a ver Que podemos hacer Subiendo aquí A ver A ver Sube 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 Yo creo que sí A ver Es todo puzzle Plataformeo Muy bien Vamos muy bien A por aquí Ese Si es por aquí Hola amigo Vamos a durar un asalto Trinchao a la mitad A la mitad Trinchao está Muy bien Todavía no podemos utilizar Las arenas del tiempo Para ralentizar el tiempo Pero no pasa nada Son habilidades Que iremos ganando Según vayamos Avanzando en el juego Bien Ahí está El pájaro Yo creo que tenemos que ir Así Bajamos Muy bien Así Así Muy bien Y volvemos a bajar Estupendo Me tengo que afeitar Hay que tener mucho cuidado Con los fosos Ya vienen las ruedas dentadas Estas ruedas dentadas Son jodidas Por que te cortan los huevos Así que vamos a pasar por aquí A ver si podemos Así Ya para aquí Ya es más difícil A ver Vamos a probarlo Porque todo hay que probarlo Claro Porque todavía la rueda dentada Dentada no ha subido para arriba Exacto Pero ya vendrá Ya vendrá Ya vendrá What the fuck Esto ya te está avisando De decir Te voy a trinchar como un pavo Vale Vale Vamos a pasar la catalana Esa Aquí va a ver Me acuerdo Me acuerdo de esta parte Tío Muy bonito Vamos a beber agua Porque lo que viene ahora Tela Guardamos la partida Y guardamos la partida Porque viene algo de que vamos ya A tener las arenas del tiempo Ahora Para ir al pasado Al futuro Al presente No lo sé No me acuerdo Pero sé que a partir de aquí De estas fuentes Hay un cambio de rumbo En el juego Qué locura Qué clase de magia es esta Ya tenemos el poder De recordar Y recordemos Que este poder Te permite retroceder En el tiempo Y volver a un momento En el que Estuvieras a salvo O sea que te matan Vas para atrás Si te matan Retrocedes en el tiempo En el momento De que te han matado Para resucitar Esto es lo que molaba Del juego Me has matado Ahora voy para atrás Estoy vivo otra vez Y te mato yo Esto es lo que molaba Del juego En el tiempo Y volver A un momento En el que estuvieras A salvo Cuando estés En un peligro Presiona Y mantén L1 No hay varitas L1 L1 Para desatar El poder Es de recordar Vale Muy bien Ya tenemos El poder Objetivo actualizado En el mapa Persiga a la chica De negro Estamos en el pasado Ahora Déjame pico un dedo Entrada de la fortaleza Estamos en el pasado Ahora ¿Vale? ¿Vale cabrón? Venga Vamos allá Entonces Ahora mismo Y si vuelvo ¿Y si vuelvo ¿Qué pasa? Mira Vamos para atrás Si voy aquí Y doy para atrás Claro Por ejemplo Nos matan Entonces Ahora doy para atrás Da un saldo Un saldo No Un salto Esto Esto estoy probando ¿Eh? Vale Esto ya es el futuro Nosotros estamos En el futuro Que es por donde Vinimos Efectivamente Esto Esto no hace nada Efectivamente Son botones Aquí es donde Hemos Donde hemos Vale Vale Pero tenemos que ir Detrás de la chica Claro Efectivamente Entonces Para ir detrás de la chica Tenemos que entrar En estas arenas Del tiempo Y vamos a ir Hacia el pasado De cuando todo Este edificio Estaba de puta madre De guapo Ahora sí ¿Vale? Este es El príncipe de Persia Muy bien Yo ya jugaba el príncipe de Persia Hace 30 años En mi Amstrand 2086 640k Y 32 megas De RAM No 32 megas No No 32 no Creo que algo menos Ahora no me acuerdo Venga Vamos para allá Vamos a ir al pasado A cuando el edificio Estaba bien Y vamos de ahí Que entrada triunfante Lo que decía Detrás de la malvada Bien Ahora se han iluminado Los botoncitos estos Que no sepa que son De momento Parece que he encontrado Una de las cámaras Para viajar Vamos a probar Un Una de las cámaras Para viajar En el tiempo De las que hablaba El anciano Pero bueno Ahora estos botones No valen para nada ¿Vale? Lo que tenemos que hacer Es ir detrás de la chica Bueno Venga Vamos a cruzar la catarata Vengo ahora ¿Vale? Vale Vamos a cruzar la catarata Vengo ahora 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 Gracias. 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 Hostia Chen, un fuerte abrazo. Perdona, tío, me fui en ca... Espera que voy a bajar esto. Me fui a por un... ...cachito de pantones de este. Está buenísimo, tío. Joder. ¿Cómo no está el puto Pantone, tío? De booty, de puta madre, tío. Muy bien. Le estaba cogiendo un gustillo ahora. Al... Al precio persia, al alma del guerrero, chaval. Qué pasada. Que antes de ir al Metal Gear, que no te vayas, eh. Que vamos a ir al Metal Gear, eh. Que ayer hice la secundaria de... del tanque, otra vez. No, perdón, del helicóptero. Me costó un huevo, pero lo conseguí. Y hoy ahora la una. Era sobre la una, ahora son las dos y media van a ser. Terminé de cenar y tal. Y dije yo, joder. Estaba mirando juegos por aquí. Y dije yo, madre mía, el alma del guerrero, tío. Y digo, el precio persia uno, las dos coronas, tengo todos, ¿vale? No, todos los precios persia. Hasta el antiguo, del Commodore. Y... El Commodore, bueno, es de Amstrad. Pero yo jugaba en el África. Y dije yo, hostia, tío, el alma del guerrero. Qué recuerdos, tío. Qué putos recuerdos, tío. Y ahora me estaba enganchando, tío. Está guapo, sí, tío. Entonces estaba recordando que aquí fuimos al pasado ahora. Claro, porque allí vamos al... Perdón, vamos al pasado. O sea, estamos en el presente y toda esta catedral está todo destruido. Está en ruinas. No lo recordaba yo. Cómo mola, tío. Así que iba y dije yo, bueno, pues voy a jugar media horita, una horita este y luego voy al Metal Gear. Y... Y... Y nada, pues... ¿Cómo engancha al cabrón? Dime, Chen. El que es muy bueno y lo trataron muy mal es el Crucio Persia del 2008. Ponme aquí el enlace. Lo que lo tengo. Dice, Chen, es que es así. Como más dibujos los gráficos. Sí, más, sí. Sí, 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 sí. Efectivamente. Como más dibujado y tal, sí. Este juego es precioso. Sí, tío. Totalmente de acuerdo. Ya cuando salió fue un boom, ¿eh? Lo recuerdo yo. Hace 10 años. Dios, cómo llamó la atención. Este juego es precioso. Y está muy guapo. ¿Lo has pasado? ¿Esto lo pasaste? El del 2008 no lo... No lo recuerdo. Bueno, yo tengo todos los prisioneros Persia. Pero me gustaron todos. A ver. A mí me gustaron todos los prisioneros. Todos los prisioneros Persia me gustaron. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Y ya están las ruedas dentadas ahí para joderte los cataprines, tío. Mira. Mira, mira. Ya me he pinchado en Tolano. Madre mía. Dime. Pásame el enlace. El del 2008. Pues ahora me lo pones. Vale. Pues ya estamos aquí. Y vamos... Ah, mira. Estamos todavía en el pasado. Estamos en el presente. Nos vamos al pasado detrás de la chica. Y es cuando ya todo se pone de puta madre. Todo muy bonito. Todo ya no está arruinado. Así que ya me pones en el daño. Ya le he hecho un instante. Mira, ya se van las hiedras venenosas. Y ya de puta madre. Así que vamos. Estas son las arenas de las que hablaba el anciano. Efectivamente, el anciano al principio. Acabamos de empezar casi el juego, ¿eh? Muy bonito. Muy entretenido. Muy recomendado. Parece que he encontrado una de las cámaras para viajar en el tiempo de las que habló el anciano. Exacto. De las que habló el anciano. Y ahora ya se pone ya el juego un poquito ya pesado, ¿eh? Un poquito ya pesado se pone. Porque ya estos puzzles... Bueno, son mini puzzles. Muy jodidillos. Algunos son muy jodidillos. Tienes que controlar cuando pasa la rueda dentada. Pa' que no te raje el culo. Pero se puede perfectamente. Aquí está. Chen, pásame en la celda del 2008. Es las dos... Son las dos... Las dos coronas. Es las dos coronas. Lo voy a partir por la mitad. Te voy a partir por la mitad. Hasta luego, Mari Carmen. Y a ti igual. ¿No estáis aquí? No estáis aquí. Y aquí lo que... Para arrojar arma. Ah, vale. Ah, muy bien. Para arrojar arma. Vale. Todavía como veis... Como vemos... Todavía seguimos... Con el tutorial. O sea, todavía nos está enseñando. Ese es el que la emperatriz lo quiere muerto. Vamos a ver qué nos ha mandado aquí, ¿eh? Prido presa 2008. 2008. What the fuck? Espera tu momento. Ah, este... Hostia, este no lo tengo. Es verdad. Ah, pues... Ah, pues no. Este no. No, este no lo tengo. Tengo el 1, el 2, el 3 y el alma del guerrero. Hostia, este no. Hostia, pues lo voy a descargar. Este no lo tengo. Sí, sí. Me acuerdo de la carátula. Sí, sí. Me acuerdo de la carátula, tío. Sí, sí. Voy a hacer una cosa, nano. A ver. Y luego ya nos vamos al Metal Gear. Ah, vale. Ya lo tengo aquí. Es que yo tengo el alma del guerrero. Yo tengo el alma del guerrero. Tengo las dos coronas. Vale. Le voy a echar un vistacito. Pero ese creo que no lo tengo. Vale. Este pues está muy, muy guapo. Pues lo voy a instalar aquí. Lo voy a instalar aquí. Además, mira lo que vale de segunda mano. Hostia, pues no me he fijado en el precio, tío. No me jodas. Pues está tirado de precio, tío. Ah, no, no. Perdón. Está habiendo otro. ¿Dónde pone el precio aquí? Joder. No lo veo. No lo veo, no lo veo. A ver. Espérate, que no lo veo. Cuatro pavos, tío. Cuatro euros para 360. Cuatro pavos para 360. Está tirado de precio. Claro. Y está para las plataformas Android, Microsoft. O sea, para PC, Playstation 3, Xbox 360. Pues ya está. Da igual. Me lo descargo. Lo instalo como PKG. Ya está. Muy bien, muy bien. Nada y menos. Es verdad. Está en PS3 también, por eso. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pero este también está muy entretenido, ¿eh? Pero a ese le voy a echar un vistazo y vamos a subir también la primera parte. Voy a jugar 20 minutos más a este y luego nos vamos al Metal Gear. Y le damos caña al Metal Gear y me echas un cable. Es que este juego me ha enganchado. Ahora un poquito quería recordarlo y engancha. Son juegos que enganchan. Yo empiezo la música. La banda sonora es acomodante. Quitaos de mi camino. Oh, mola, ¿eh? ¿Qué está haciendo? No, porque ahora mismo, hostia, aún estoy con el tutorial. ¿Por qué os molesté? Tutorial de apropiación. Vengarme, malos. Vengarme, malos. Sí, tiene música estilo Doom. Sí. Como mola, ¿eh? Vale, con círculo lo agarramos y damos con patada. Y con cuadrado. Pero la música es, la música es acojonante. Me encanta la música. Otro. Fotorial de apropiación. Pulsa y mantén. Pulsa y mantén repetidamente. Y tiene música estilo Doom. Es verdad. Y aquí tenemos... Ah, que ya tenemos dos... Ah, vale. Esto es para coger las dos espadas. Vale, estupendo. Vale. Y esto para arrojarla. Vale, pero que ya la he perdido. Sí, están los dos guapos. De todas formas, lo voy a... Voy a descargarlo y voy a jugarlo. Sí, sí, lo voy a... Lo voy a probar, tío. Ese no jugué, ¿eh? A ese no. Pero está súper entretenido, tío. Esto no me acordaba de esto. Es una pasada. Aquí seguro... Otra imagen desbloqueada. Muy bien. La música muy, muy, muy bonita. La música muy... Está muy bien la música. La banda sonora me encanta. Y evidentemente, como dice Chen... Tipo Doom. Es verdad. 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 Vale. Hay que pulsar ese botón. Bajar corriendo antes de que se cierre la puerta, creo. Eso es. Creo que es esto. Yo creo que es por aquí. ¿A qué le ha cagado? ¿A qué no es por aquí? Ah, es esa puerta, coño. Es esta puerta, tío. Yo me iba por el otro lado. Es esta puerta, abuelo. Vale, vale. Tienes que volver a hacerlo otra vez. Y ya verás que guau. Vale, 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 vale. ¿Y esto? Aquí no hago nada. Ya me ha quitado la música muy diciendo. Ahora te la quitamos mientras... Mientras no te pongas... Porque no me acuerdo. Ah, vale, sí, perdón. Ya está, ya está, ya está. Es así, es así. Porque antes lo hice a la primera. Subes para arriba. Eso es. Muy bien. Este es el que empieza que hay una sombra... Exacto, ese. Sí. Una sombra ahí persiguiéndole, sí. Pero yo no... No me acordaba de él. No me acordaba, tío. Está súper entretenido, ¿eh? Vale. A partir de aquí, claro. Es que ahora hay que... Hay que tener cuidado porque... Esto estaba... Ah, vale. Ahí se abre la puerta. Muy bien. Estupendo. Bajamos. Y abrimos la... Eso es. Ahora sí. Ahora ya sí. Efectivamente. Vamos a echarle un vistacito. Sé que hay que ir por ahí. Espera, pero he hecho un vistazo al enlace que me has pegado aquí. Hostia, cómo molaba. A ver. Sí, sí. Do me soft. Sí. Tipo cómic. Tipo así dibujado. Muy bonito. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo de este juego. Buena banda sonora. Gracias. Gracias por pegarme... Gracias por pegarme el enlace. Y lo voy a descargar. Sí, 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 sí. Voy a subir... Mañana a estas horas... Bueno, a la una o así. Espera que voy a quitar la canca. Me voy a fumar un piti. Un momento solo. Y mañana a estas horas... Sobre las doce y media a una. Subimos la primera parte de ese. Vamos a subirlo. Sí, 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 sí. Tiene una pinta de puta madre. Bueno, no. Vale. Qué recuerdos, tío. Sí, sí, es súper bonito. Además se ve. La banda sonora también que estaba sonando. Está muy bien, muy bien, tío. Vale, de esto me acuerdo, sí. Sí, es como un cuadro. Es verdad, tío. Sí. Es verdad. Pues le vamos a echar un vistazo, tío. Sí. Eso es. Yo creo que es por aquí. Efectivamente. A ver. Efectivamente. Ahí está. ¿Y esto qué es? Vale. La apropiación. Muy bien. Muy bien. Ah, vale. Por si viene. Mira, mira. Se han bugueado. Mira, se han bugueado. Mira, se han bugueado. Se han bugueado. Se han bugueado. Se han bugueado el gilipollas. Esto molaría poner ahí una música de puta madre. Como mola, ¿eh, tío? Tío. No, que no hacen guardia. Así para no casarse tanto. Dios mío, tío. Como mola, tío. Como mola. La apoya, tío. Como mola, tío. La hostia. Madre mía, tío. Bueno, pues nada. ¿Qué lo hacemos? Hola. Es ese. Es ese. Es ese. Estaban custodiando Dos barriles de vino ¿Qué es lo que ha abierto ahí, tío? ¿Hay abierto algo? No sé lo que ha abierto, ¿eh? No tengo ni idea de lo que ha abierto ¿Qué abrió, qué abrió, tío? No sé qué abrió, tío No sé qué abrió, tío No sé qué abrió, los cabrones A ver, por aquí Tiene que ser arriba Tiene que ser... No me da tiempo a subir para arriba, tío Aquí lo... Vale Hay que bajar para abajo Uy, 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 uy Vale, ¿eh? ¡Quieto, quieto, quieto! No, hay que darle al botón aquel Volvemos a bajar para abajo, tío Y no es esa columna Es esta Es esta Sí, 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 sí Es esta, tío Es todo también mucho de coco Está muy bien por eso Porque le das mucho al coco Son puzzles muy facilitos Pero que te hacen hacerlos una y otra vez Porque te puedes caer Está muy bien Eso es Abrimos la puerta Por aquí no sé para dónde se va Hola, hola Hola Me ha quitado media vida Pero qué tonto que soy Hola Oh, ya ha muerto Tiene sus años el juego Pero... Pero jodido Mira, tenemos algo aquí para Para llenarnos la... El buchaca La buchaca Muy bien Está bien como un punto de control Uy, estas son jodidas Estas son brujas Estas son jodidas Ya me he perdido un arma Hola, pues hemos podido... Pues hemos podido con ella, eh Creo que lo que me jode Es irme ya por aquí Porque hay algo que queda atrás Hay algo que queda atrás ¿Verdad? Hay algo que queda atrás, tío Sí, 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 sí Hay algo que queda allí atrás Y eso no mola Dejarlo ahí atrás Uh, no me ha dejado pasar Hijos de puta Hay algo que queda atrás Hay algo aquí Efectivamente, esto es lo que hemos dejado antes Este es el problema Yo siempre me acuerdo de eso Que me volvía loco Cada vez que... Que daba para atrás Ves, ahí arriba Hay como una plataforma ¿Qué he hecho? Ahora que me mato Ay, qué susto Ah, vale Es que tenemos un problema A ver... Aquí después tenemos otra imagen ¿Vale? Vale, tío ¿Y esta puerta? Venga A ver, tonto Joder, céntrate, tío ¿Ves? Y ahí hay un botón, tío Ah, es el de abajo Vale, vale, vale Es el botón de abajo Aquí no hacemos nada No, 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 no Aquí no hacemos nada Es el botón de abajo Es el botón de abajo, tío Vale, vale Entonces sí vamos bien Sí, 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 sí Nos hace... Fíjate Nos hace hacer un rodeo Todo para desbloquear aquella imagen Nada más Pero nada más, ¿eh? Solo para aquella imagen Muy bien Bueno La música Nos la han quitado Porque por el momento No hay acción Súper interesante Vale Abrimos la puerta Bajamos Que ya lo tenemos Más que rota la cortina Vale Muy bien Y efectivamente Tenemos que ir por aquí ¡Uf! Bueno Ahora vamos a Ahora vamos a beber agua No pasa nada Está chungo, ¿eh? En algunas Eso te coge bien la carne Ya van a empezar La música otra vez ¡Ah! Se ha regenerado ¿Qué marca que eso no sabía? Juraría que eran dos Vale Se ha regenerado Solo una Vale Se ha regenerado Bueno No estaba tan mal Pero se me hizo Un poco pesado En alguna zona Empecé el 3 Y ese sí que Está guapo Es mucho mejor ¿Ah, sí? Es que no me acuerdo Mucho de ellos, ¿eh? No me acuerdo No me acuerdo Mucho de ellos No sé No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo ¿Qué millas No lo escuchando Oh, lo escuchando No se No me acuerdo No 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 ¿En serio? Me van a matar por culpa de ellos ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Ay, la madre que me parió Ese es el problema que tiene el juego Se cambian las cámaras Y yo no he cambiado O el Uncharted 2 No, no me hables de los Uncharted El 1, el 2 y el 3 Ya no los quiero más Me pasé los 3, no quiero más Donde esté el 4 que se quite todo No quiero más No quiero más Uncharted No quiero más Uncharted, tío Necesitamos una fuente ya Oye, un momento Ah, ya decía esto Vale, uno más arriba Dime Está bien, pero son para jugarlos una vez Efectivamente El Uncharted, sí, tío El 1, el 2 y el 3 Para jugarlos y se acabó Es que ya no quiero más Aún así el 3 sí me ha impresionado No, el 3 está bien Sí, me pasé los 3 La trilogía Aún así El 2 lo vi muy similar al 1 Sí Sí, 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 sí Sí Pero ya no quiero más Uncharted Para yo tener que jugar Uncharted Es que me lo tenía que pedir Por lo menos 500 personas Para jugarlo Tío, ¿ves? Es el problema que tiene Mira cómo se abre Necesito una Una fuente ya Prefiero Tomb Raider Por supuesto Por supuesto Por supuesto Y solo volvería a jugar una y otra vez Sí Totalmente bajando Lo contigo, hermano Sí Más entretenido, evidentemente Sí Sí, 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 sí Los Tomb Raider Vamos, por favor Pero Uncharted 1, 2 y el 3 Está bien jugarlos He visto una película Todo muy bien Hay que ser Hay que ser muy sincero Hay que ser sincero Que están muy bien guionizados Muy bien escritos Pero es como la peli Que ves con palomitas Y dices Vale, ya está Y ya está Ya la he visto Sin embargo Uncharted 4 Pues mira Me lo volvería a jugar Lo jugué una vez Y lo volvería a jugar Pero es como la peli O sea, me gustaría Volver a jugar Uncharted 4 Lo voy a subir Te lo tengo aquí Hace un año Lo subí a YouTube Y está muy bien Porque te habla De cosas basadas En hechos reales De los piratas Y todo eso Está muy bien Muy bien Muy bien Uncharted 4 Muy bien Muy bien Pero si me dices ¿Vas a volver a jugar al 1? No ¿Vas a volver a jugar al 2? No ¿Al 3? Tampoco No No lo pido El 4 aún no lo jugué Cuando termine el 3 Pues te iba a gustar El 4 es el único Tío ¿Será porque estaban Con la promoción O estaban ya en desarrollo El de Last of Us 2 Y todo No sé Pero a nivel gráfico Espectacularidad Guión Eh Historia Eh Historia en todos los sentidos Historia de la historia Está muy bien Se nota que Se lo han currado Está muy bien Muy bien Y ya no te digo nada Si lo subieras El Uncharted 4 No en la Playstation 4 Sino en la Playstation 5 Xbox Series X Y ya Remátalo en PC Con una pedazo De tarjeta gráfica El Uncharted 4 La polla Tío El Uncharted 4 Sí Molaría Y volvería a jugar Sí Vale Aquí necesito un palo Si mal no recuerdo Para mover esto Era para mover O algo así Pero no me acuerdo mucho Eh Pero el 4 Es para tenerlo El 4 Es para tenerlo ahí El 1 El 2 Y el 3 Lo tengo en la En la biblioteca De Playstation Store Pero me dicen Y los tengo ya Para colección Se acabó Para colección Se acabó No quiero más No quiero más No quiero más No quiero más Aquí esto lo recuerdo yo Que me dio Que braderos de cabeza Y cambiaba O algo así Por si acaso Voy a guardar la partida Y vamos a terminar esta parte Pero más que nada Ahora porque me está llamando la atención Y ya nos vamos al Metal Gear ¿Qué ahora es? Sí Ya nos vamos al Metal Gear Y así Lle hago una horita De este gameplay Y cojo No lo salgo Vale Esto ni es Vale Pensé que había que Pasarlo Vale Muy bien Voy a subir aquí Vale A ver Lo subo aquí Vale Sí Por aquí Efectivamente Vale 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 Uno Dos Tres Lo hago Vale Vale Sí Vale 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 Ya me maté Ya me he matado Ya me he matado Tío Se me han olvidado Que puedo usar las arenas del tiempo Para retroceder Es verdad Puedo utilizar las arenas del tiempo Para retroceder Antes de caer al suelo Es verdad Usa L1 Efectivamente tío Efectivamente Sí, sí Se me había olvidado Es verdad Hostia Se vuelven a estar aquí Los cabrones Se regeneran Interesante No Ahoro Tres No Tres 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 ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Vale Efectivamente, dime Este es el príncipe de las cagadas ¿Por qué? Y vuelve atrás Es verdad tío, lo recuerdo tío Es verdad Es verdad Es verdad, es verdad Si tío Cada dos por tres lo hacíamos tío Es verdad Qué pasada tío No sé si era por ti ¡Ah! ¡Mira! 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 El príncipe de las cagadas, es verdad tío Es un gran chaval Pero ya no sé a dónde había que hacerlo Por aquí Yo no me acuerdo tío Era para esta parte Pero no ves, no, no Y ya no me deja Yo no tenía más Más arenitas de esas chalotes No me acuerdo Lo hice eh, pero no me acuerdo tío Lo hice hace muchos años, pero no me acuerdo tío iera Y ya no свое He Y ya no Es verdad No, no, no me acuerdo, tío. Pero ahí tenemos un arena. Pero no me acuerdo muy bien. No me acuerdo, tío. No, no, no me acuerdo. Sé que habría que subir por aquí. Subimos. Esto me dio, me jodió. Pero me jodió, me jodió bastante. Que no hace falta subirse tanto. Efectivamente. No hacía falta subirse tanto. Efectivamente. Eso es. Entonces aquí. Creo que hay que saltar aquí. Eso. Eso. No me acuerdo, eh, tío. ¿Había que subir por la cadena? Es que no me acuerdo si había que subir por la cadena. No, no. Por la cadena no, ¿verdad? No, no me acuerdo, tío. No me acuerdo, eh, tío. Porque si salta... Ahí no, no puede saltar. Sin embargo, para aquí, sí. No, no me acuerdo. Y tú tampoco te acuerdas. Es que no, mira, ya. Ya gasté las arenas. Ya gasté las arenas. Es como gilipollas. Como vea que no me acuerdo, tío. No me acuerdo, tío. Sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Por ejemplo, gilipollas. Yo creo que para ahí no es, ¿a qué no? Ah, pues sí. Anda hasta abajo. Toma, por culo, yo me voy. Era así, ¿es verdad? Vale, ¿y cómo era ahora? Vale. Vale. Qué cabrón, ¿eh? Qué cabronazo. Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón. Vamos bien, ¿eh? Pero es jodido. Vale. Ah, vale. Aquí una escalera. Vale. Me ha trillado. Me ha trillado. Hace años que no decía esa palabra. Me ha trillado. Qué bueno, tío. Qué bueno. Cómo me costó ayer, tío, el puto helicóptero. Me acordé de ti, chaval. Me acordé de ti, en serio. Aunque la pega aquí, ¿eh? Es de polo. Acapes. Entonces, no, no. Oh, no, no. Ah, no, no. Oh, no me morir. Ah, no, no, no. Ah! 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 Ya verás que guay, ahora sí, a ver, ahora ya lo sé No ha dado tiempo, vamos, ni Adicine ni Pío Se me ha ido la olla, tío Se me ha ido el Pancho, tío, así no era Hay que saltar a mí, hay que saltar Y ya no tengo, ah, pues sí tengo, ah, pues sí tengo, sí tengo, sí tengo Pues ya, y no me quedan ni arenas No lo ven, el otro son Estos son jodidos ¡Uf! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! ¡Ah, vale, vale, vale! Hay doble escalera, tienes que fijarte. ¡Ah, vale! ¡Ey! 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 Vale, vale, vale. A ver si notamos el punto ya para guardar. ¡Oh! 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 ¿Y esto loco? What the fuck? ¡Oh! 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 Bueno, tío, ¿y ves tú? Cada vez se pone más difícil, ¿eh? Cada vez se pone más difícil, ¿eh? Vale, eso es muy difícil. Simplemente te tienes que concentrar. Necesito algo. Mira, ahí va la de la tanga. Ahí va la de la tanga. O el tanga. Como se quiera decir. Mira, mira qué cabrona. Ya. Ya me cerró la puerta. Seguro que hay unos caracos. Ya me están vigilando. He de encontrar esa mujer. Seguro que hay... Bueno, y no tengo... Y no tengo... ¡Oh! ¡Oh! Ya me matas. Ya me matas. Ya me matas. ¡Oh, tío! Y estoy aquí. ¡La de la otra! Y no tenía la... ¡Qué putada! No hay punto de control. ¿Qué te apuestas? O sí. No hay punto de control. ¡Mierda! ¡Qué putada! Bueno, pues hacemos una cosa, chavales. Vamos a dejar el capítulo de hoy aquí. Que llevamos jugando como gondo. Dos horitas ya de streaming. Voy a cortar esto. Cinco, diez minutitos. Cinco, diez minutos. De reloj. Cinco, diez minutos. Y vamos al Metal Gear, ¿vale? Mañana vamos a continuar justo aquí donde lo dejamos. ¿Vale? Chen, ¿estás por ahí? ¿O alguno? ¿Alguien está por ahí? Pues en cinco, diez minutitos... Pues estamos por aquí. ¿Vale, chavales? Diez minutos. Diez minutos y ya estamos. ¿Vale, Chen? ¿Estás por ahí? ¿Ya no? Porque a lo mejor no me escuchas. Nos vemos ahora. Venga, chavales. Un abrazo. Porque si algún día, pues, me voy a mi canal, oye, pues me voy a descargar un juego. Y los tengo ahí apañados, ¿sabes? Bueno, chavales. ¡Que nos vemos ahora! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Gracias por ver el video.